Hola, buenas tardes doña Gregoria. Aquí estoy recogiéndole unas plantas que he venido a mi tierra y como ve, está todo lleno de nieve. Espero lo disfruten y mándenme un poco de calor para ti. Ya enseguida vuelvo a la isla y ya le llevo unas cosas. Un saludo doña Gregoria.